El Archivo Histórico de Río Verde El Archivo Histórico de Río Verde Por otro lado te quiero comentar que nuevamente nos dieron unos libros de nivel básico específicamente secundaria de primero a tercer grado fue un donador anónimo quien nos dio este material este a su vez se va a canalizar en la reunión de salud que normalmente se hace cada viernes del primer mes de cada mes y aparte de que la intención es que la gente los jueces auxiliares hagan una pequeña biblioteca ya sea en su salón ejidal o en la escuela primaria o secundaria o telesecundaria nos donaron 615 libros en total que a su vez son los que vamos a canalizar esa es otra parte que tenemos para ustedes bueno te quiero comentar que en los próximos días un grupo de personas de servicio social mi auxiliar y tu servidor vamos a estar en talleres precisamente en donde tenemos más de 400 cajas que desafortunadamente en el incendio del 14 de mayo pasado el año pasado hubo un cortocircuito y se incendió esto entonces